El objetivo ha sido destruido. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Fuerzas aliadas han tomado una zona. Solicito fuego de artillería. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Fuerzas enemigas han tomado una zona. ¡Gracias! 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 ¡Afirmativo! ¡Confirmando fuego! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias a todos ¡Concita todo en el fútbol! ¡Amén! ¡Gracias a todos Gracias por ver el video.